hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es la leyenda del hospital fantasma de morelia en méxico la leyenda tiene origen en un hospital de morelia en méxico este hospital actualmente está activo pero en sus pasillos salas y cuartos se ven apariciones y se sienten presencias sobrenaturales que muy pocos han vivido en carne propia pero sobre todo el personal de vigilancia del edificio son los que saben con certeza de las extrañas apariciones que se acontecen dentro del hospital todo esto sucede cuando todo el lugar está prácticamente vacío según la leyenda se dice que en el quirófano todas las noches se aparece un hombre el cual traspasa las paredes se cree que proviene de almas en pena que aún no descansan en paz en la morgue a donde siempre son llevados los cuerpos que lamentablemente ya han fallecido siempre se oyen ruidos frecuentes y sonidos raros como el rechinido de las puertas como si siempre están saliendo y entrando de la sala o sonido de vidrios rotos cuando pasas por el lugar se pueden sentir sensaciones horrible y sientes como si siempre te estuvieran observando todo el tiempo en el octavo piso se encuentra la sala de terapia intensiva los testigos hablan siempre de extrañas presencias extrañas y apariciones se dice que por las noches apareció una mujer con bata blanca y que siempre va por los pasillos siempre en silencio y dejando a su paso una mancha de sangre en el piso y las paredes y luego después de cierto tiempo estas manchas desaparecen según el vigilante del edificio dice que la extraña mujer que siempre aparece en el octavo piso tiene un historial de miedo y que la leyenda dice que a la mujer se le realizó un trasplante de riñón pero dicha operación fue todo un éxito pero el riñón no le funcionó como el médico lo esperaba y al ver las pocas esperanzas que le quedaban de vida prefirió el suicidio y lanzándose desde una ventana del octavo piso se lanzó al vacío y desde entonces el espíritu de la mujer deambula por los pasillos del lugar pero principalmente por el octavo piso bueno mi gente esto ha sido todo por una leyenda más espero te haya gustado espero me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrita a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo